Con 30 uniformados se incrementó el pie de fuerza de la Policía Nacional para la estación de Dos Quebradas. Con una reducción sostenible a lo largo del año 2018 en los denominados delitos de alto impacto, Dos Quebradas cierra este año como el primer municipio de Risaralda con mejor desempeño en la lucha contra la delincuencia. Se puede concluir de que en esta materia se ha mejorado mucho en el municipio, el municipio ha sido catalogado como el municipio más seguro del departamento de Risaralda, hay una ostensible reducción en los índices de seguridad, hemos mejorado en el tema de homicidios, menos homicidios que en la vigencia del 2017, menos hurtos, hay un indicador que se nos creció pero pues que se está trabajando en ello que es el tema de lesiones personales, se han recuperado alrededor de 29 motocicletas y 16 carros, mercancías por 1.036 millones de pesos y se han detenido cerca de 700 personas de las cuales 250 han sido retenidas con detención intramural. De otro lado el secretario de gobierno Alfredo Castañeda Rodas precisó que pese a estos buenos resultados en el comportamiento delictivo sigue preocupando la intolerancia ciudadana que ha conllevado a 479 casos de lesiones personales atribuidas a riñas en lo que va corrido del año 2018. La policía del municipio de Dos Quebradas fue reconocida por la asamblea como la mejor policía del departamento, por los resultados estamos con un 20% por debajo del homicidio con respecto al año anterior, también hablar importante el hecho de hurto a motocicletas, tenemos una reducción de 79 motocicletas el año pasado frente a 20 de este año. ¡Gracias!